Bueno, vamos a revisar qué más sucedió, porque hubo una bronca ahí con la gente de Selección Nacional. La verdad es que en este tipo de salidas, Bob, se acumula demasiada gente. Entonces, de repente, también llegan los policías del aeropuerto y quieren empujar a las cámaras, a los reporteros. No, ¿sabes qué pasa? Que a los jugadores les dicen que no van a dar entrevistas. Los reporteros insistimos en que podamos conseguir alguna versión de algo, algún comentario de cualquiera de los personajes. Y esta gente, entendemos que se les complica un poco esta situación, además de que los aficionados, en su derecho natural, quieren llegar, saludar a los jugadores, tomarse una foto, conseguir un autógrafo. Entonces, lo que viene sucediendo es que somos un mundo de gente, no hay una logística propia para la salida de los seleccionados en este caso. Pero estos cuates, la gente... Venía una persona, adelante de Guillermo Ochoa, que termina de la federación, con uniforme de la federación, con traje de la federación. No, hoy traían todos trajes. Hasta la gente de Adidas, que son los RPs y eso. A lo que voy es a esto. Traían chamarra y traje. O sea, termina calentándose, porque eso fue lo que pasó, se calentó. Y en lugar de decirle a los demás, a ver, permíteme, danos espacio. Mira, aquí viene esa persona que viene con el traje, ese. Él es el jefe de seguridad, ¿no? Sí, exacto. De la selección nacional. Bueno, empieza a tirar manotazos, pero como tirando golpes a los periodistas, a los periodistas, a los camarógrafos. Entonces, la gente se encrespa también. Oye, es que no nos dejas pasar. Espérame, estamos a distancia prudente. ¿Qué quieren la gente de Federación Mexicana de Fútbol? Si ayer... Mira, lo que pasa es que no hacen una logística adecuada para esto. Ayer en las transmisiones de las dos cadenas que lo pasan nosotros, los que hacemos previo, postgame, pues todos anunciamos que la selección se iba hoy a las nueve de la mañana y que iban a estar hospedados en el hotel tal. Dime que la gente no vaya. Incluso la que no sabe si está ahí en el aeropuerto esperando su vuelo, es la selección nacional. Están a nada de irse a una Copa del Mundo, ya el último viaje para ir a Brasil. Todos están haciendo su trabajo. Reporteros camarógrafos, la gente de seguridad, los policías, algunos más capacitados que otros. Siempre nos quejamos de que sacan a la selección por atrás y la gente no los puede ver. Hoy decidieron que pasara entre la gente. Ahí debieron de planear algo, una valla con los mismos polígrafos. Así lo han hecho con América y Cruz Azul. Vallas, pasan por el... Digo, la cuestión de las fotografías y eso sería más complicado para la gente. Para la gente de los medios, sabemos que los jugadores no hablan, está por reglamento. Sí falta un poquito ahí de organización. Todos quieren hacer su trabajo, pero a veces hay este tipo de errores. Mucha gente se pitorrea cuando dice uno, ¡Ay, de una alfombra roja! No exactamente una alfombra roja, pero sí un sitio por el cual ellos vayan circulando y no haya ningún problema. Y que de aquí los puedes tomar, ¿no? Sí, que los puedas tomar. Si ellos se quieren detener, se detienen. Si no, pasan, ¿no? Y ya. Digo, uno entiende que ellos no tienen autorizado hablar hoy por la mañana. Quizá Chuy Corona ha dado algunas palabras porque, bueno, caray, nadie tuvo el reporte exacto de qué fue lo que les sucedió. Pero también, insisto, es una cuestión de operatividad de toda la gente. Uno entiende que es demasiadas personas las que van a viajar al Mundial. No son 23 futbolistas y el cuerpo técnico. ¿Cuántos van en esta delegación? ¿50, 60? Sí. Pero fácil, ¿eh? Sí, debe ser un número cercano a ese, ¿no? Y yo insisto, no hay que hacernos como medios de comunicación víctimas, porque también hay que cometer sus errores. Hay reglas que muchas veces se hacen. Pero la cuestión de seguridad, de hacer algo que haga más ágil, ¿no? El paso de los futbolistas, la labor de algunos, su misma labor, ¿no? De los elementos de seguridad. A veces ahí es en donde no están preparados, se llevaban por ahí a uno de los policías que tuvo un roce, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Para qué se lo llevan así? Incluso hasta se ve peor, ¿no? Se ve como si hubiera hecho otra cosa.